¡Soy F del Rincón! Mientras Guillermo Lazo y Jaco Pérez cruzaban reproches y enviaban pedidos contradictorios a la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral decidió que no habría recuento de votos. Aquí lo anunció la presidenta del CNE. Ahora, el organismo ya escrutó el 100% de las actas y tal y como lo dijo aquí Diana Atamain, los resultados oficiales se esperan para este sábado o domingo. Aquí lo dijo. Este jueves Atamain volvió a recordar que los candidatos que no estén conformes pueden interponer acciones administrativas o ante el Tribunal Contencioso Electoral, el TC. De acuerdo con los resultados preliminares, entonces Lazo, de la alianza Creo, sería el candidato que iría a la segunda vuelta con Andrés Arauz, el del fin de Correa. Yacu Pérez del movimiento Pachacútic se habría quedado, pues muy poquitos votos por detrás del Lazo, pero él asegura que hubo fraude, él insiste en esto. Sus partidarios se sumaron entonces ya a una marcha indígena que se dirige hasta Quito para exigir que se abran las urnas para un recuento. De todo esto voy a hablar con mi invitado. Le doy la bienvenida a Yacu Pérez, candidato presidencial del movimiento Pachacútic en el Ecuador. ¿Cómo está, candidato? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludar. Quiero comenzar diciendo que no hay dos verdades, la verdad es única. Quienes incumplió fue el candidato, el señor Lazo y los integrantes del Consejo Nacional Electoral, el acuerdo. El acuerdo fue absolutamente claro, que se reaperturen las urnas en el 100% en la provincia del Guayas y el 50% de las urnas en las 16 provincias. El señor candidato Lazo al siguiente día puso una carta al CNE indicando que no estaba de acuerdo y el CNE, como recibe órdenes del señor Lazo, del señor Correa, hizo lo que tenía que hacer, aceptarles y dejarlos sin piso a nosotros. Dígame algo, usted envió una carta el 13 de febrero dirigido a la presidenta Atamaint, manifestándole adjunto detalle de las urnas que solicitamos la apertura para su cotejamiento y reconteo. ¿Este comunicado lo envió usted, correcto o no? Es correcto, exactamente, cumpliendo el compromiso un día antes que me pidieron. Lo voy a detener ahí, lo voy a detener ahí, porque este punto es importante. Desde su frente envía este comunicado. Al día siguiente, el 14 de febrero, desde el frente de Guillermo Lazo, se dice que se está de acuerdo. Él presenta ante el presidente del CNE de la provincia de Santa Helena, porque estaba por allá, una comunicación impugnando, ¿qué cosa? La pretensión de que sean urnas escogidas a dedo, así lo definen, a dedo por usted para que se abran, porque en el acuerdo, desde el frente de Lazo, dicen que se había llegado a un acuerdo que iban a ser aleatorias, no especificadas, como usted lo hace en este comunicado del 13. Y el 14, entonces, Lazo dice, yo estoy de acuerdo con lo del Guayas, estoy de acuerdo con todo, pero es aleatorio en lo que quedamos, no que él defina cuáles son las que se van a abrir. ¿Qué dice? Otra vez digo, no hay dos verdades, hay una sola verdad. Pero ¿por qué acordaron que fuera aleatorio o no? No, jamás aleatorio, porque recordemos que en el año 2017, el señor Guillermo Lazo fue perjudicado por el señor Correa cuando le robaron el triunfo, la presidencia de la República, y precisamente él rechazaba que sea un reconteo parcial y aleatorio porque decía, ahí está el fraude. Con esas mismas expresiones, yo recogí ahora y decíamos, no puede ser el conteo parcial y tampoco puede ser aleatorio. Además, yo les indiqué que hay inconsistencias, que hay clarísimas irregularidades, y precisamente por eso quiero demostrarles dónde están las irregularidades, y ahí hay que abrir. Oiga, y presentó los elementos de prueba porque aquí Atamain, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, me dijo que de acuerdo a lo que se había presentado, no había posibilidad de que se revirtiera el resultado que hoy tiene el Consejo Nacional Electoral. Me lo dijo aquí en este programa esta semana. Qué lástima que otra vez mientan al país. Aquí tengo las inconsistencias. Todo este paquete. No son cientos, son miles de actas. Y solamente para, no sé si usted me permite darles tres ejemplos, no de los errores. Horrores. Lástima que no se podrá revisar. Pero aquí tengo una acta en la que aparece total de usuarios 296 electores. Y contando, apenas da 36. Eso no es todo. Aparece otra. 307 electores en el total. Pero, no sé si en las cámaras se alcance a ver, hay un vacío. No llenan la parte que nos corresponde a nosotros. Y como que esto fuera poco, bueno, como estas actas tenemos en cantidad. Aquí hay una. Ahora, electores, 300 electores, 300 votos. Es muy importante. Son actas con irregularidades. Me queda claro. Son estas actas. No creo que lo quiero censurar ni nada. Lo que pasa es que no podemos ver y no tengo copia de esos documentos. No puedo certificar que lo que me está diciendo sea real. Pero voy a dejarlo en lo que usted me está diciendo. Y entender, ¿usted ha presentado estos elementos al CNE, probatorios, para que se tomen en cuenta todo esto? ¿En el volumen a usted le dan los números para revertir el resultado? Totalmente. Se dice que podríamos recuperar más de medio millón de votos. El último ejemplo. 300 electores de una mesa electoral. Y el señor Lazo tiene 666 votos. Es decir, le agregaron un 6. A los 66 votos que tuvo le agregaron 6 y se convirtió en 666 votos. Solo en esa junta se le hizo las 600 votos. Es decir, con el perdón de la audiencia. Es un robo descarado que se hace en Guayaquil. Ahora, déjeme, voy a marcar una pausa, Yaku, si me permite. Pero déjeme ponerle este escenario. Porque ya es un hecho. El Consejo Nacional Electoral aquí, a Tamahín, la presidenta me dice, Fernando, no llegamos a un acuerdo, los consejeros, no va a haber recuento. Porque además, el acuerdo entre Yaku Pérez y Lazo no se dio. Ya cada uno tiene sus contradicciones y esto no va a pasar. Nosotros vamos a decir, vamos a hacer la proclama oficial el sábado o domingo. Bueno, yo le pregunto, ¿para cuándo? Ya me dice el sábado o el domingo. ¿Segura? Sí, sábado o domingo. Ok. Pero esto no quiere decir, Yaku, que usted no tenga la posibilidad de que se haga un recuento. Es decir, hay un proceso. Si usted tiene los elementos suficientes, puede llevarlo a través del Tribunal Contencioso Electoral. Y esto, obligar, de acuerdo a la legislación, de que se haga un recuento porque hay tal número de irregularidades que se puede revertir el resultado. Si bien no se dio en el acuerdo, ¿no? De acuerdo al Código de la Democracia, lo que habló con Lazo, lo que hablaron ustedes, el CNE. Usted no tiene cerrado el camino. ¿Por qué seguir elevando la presión cuando todavía Yaku Pérez tiene un camino con el movimiento Pachacuti, y con el movimiento indígena, que incluso hablan de un posible escenario como los terribles enfrentamientos del 2019? ¿Por qué no tomarlo con calma si todavía tiene la puerta abierta? Nadie se la ha cerrado, al menos en el ámbito legal lo quiero entender así. Me responde después de la pausa, si le parece. Regreso con Yaku Pérez, candidato presidencial del movimiento Pachacuti, en el Ecuador. Estoy con Yaku Pérez, candidato presidencial del movimiento Pachacuti, en el Ecuador. Yaku Pérez está seguro de tener los elementos suficientes para demostrar que un reconteo revertiría el resultado, dándole a él el pase a la segunda vuelta contra Andrés Arauz. Es un hecho. El Consejo Nacional Electoral no hará recuento. El acuerdo con Lazo se acabó. Pero Yaku Pérez tiene un camino por la vía legal. ¿Cómo se siente con eso? No le han cerrado la avenida. Ahí lo tiene Yaku Pérez. El Tribunal Contencioso Electoral. Y puede aún lograr un reconteo a través de la vía legal. ¿No? Totalmente de acuerdo. Así mismo es. Solo que hubo un acuerdo y los acuerdos se deben honrar. La palabra hay que cumplir de acuerdo a mi cosmovisión andina. Pero indudablemente que tenemos otros caminos y eso es una impugnación que se debe realizar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Solo que ahí la mecánica es distinta. Yo tengo que presentar las actas con anomalías, con inconsistencias, para que estas, en función a esas, puedan ser reconteadas, hacer el cotejamiento. Y ahí indudablemente que vamos a recuperar una cantidad de votos en cada papeleta. Es un sueño. En cada voto es una esperanza que los ecuatorianos no me están haciendo fraude. Oiga, Yaku, y ya, o sea, me lo confirma aquí. Lo va a hacer. Va a ir por la vía legal con el Tribunal Contencioso Electoral, ¿correcto? Vamos a ir por la vía legal. Siempre realizamos la resistencia jurídica, legal, por el Tribunal Contencioso Electoral. Apenas hagan la proclamación, tengo 48 horas para presentar las impugnaciones. Y está listo, ¿no? Yo la tengo lista la demanda, pero debo solamente esperar la proclamación. Entendemos que están esperando los resultados de Estados Unidos, Canadá y Europa, hacia Oceanía, y con eso harán la proclamación de los resultados. Solamente que el Consejo Nacional Electoral queda desprestigiado, devaluado, porque los acuerdos y el fraude están tan evidentes. No hay tiempo para explicar desde el punto de vista matemático, estadístico, y la documentación que tenemos que hay falsedad ideológica, material, bajo todo punto de vista. El fraude se hizo, no hay acuperes sin al pueblo del Ecuador. Bueno, y si todavía está, si ya está listo y está claro que hay una vía legal, ¿por qué ejercer presión social a través del movimiento indígena cuando hay un recuerdo espantoso de octubre de 2019 y que incluso algunos de sus seguidores están gritando ¡Otro octubre! ¡Otro octubre! Cuando hubo muertos y enfrentamientos espantosos. ¿Por qué hacer eso en este momento? Si no, nadie le está diciendo, no vamos a revisar lo que nos estás diciendo. ¿Por qué no le dice, cálmense, paren ahí? El país no necesita esto en este momento, Yaku, ¿o no cree? Sí, sí, de acuerdo. Nosotros no somos violentos. Nosotros no estamos realizando ninguna acción violenta. Lo que se ha iniciado por parte de mis hermanos indígenas del ecuarrunario es una caminata pacífica desde el sur del Ecuador y viendo que sale del sur también van a venir desde la Amazonía ecuatoriana, desde la costa ecuatoriana y desde el norte ecuatoriano. Delegaciones caminando con alegría, festivas, porque para nosotros sabemos que la lucha no es fácil. La lucha no es de velocidad, es de resistencia. Lo sabemos, lo entendemos perfectamente. Y los poderes prácticos, el poder económico, están fuertes. Usted le garantiza a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que pase lo que pase no van a violentar el país. Ninguno de los integrantes del movimiento Pachacútic ni del movimiento indígena se lo puede garantizar. Me lo garantiza a mí que no van a violentar el país, pase lo que pase. Yo estoy completamente seguro que he pedido a mis compañeros dirigentes, he hecho un llamado a todas las bases. Y ojo aquí ya no es solamente al movimiento indígena, sino es a la ciudadanía. Porque si sería solamente el movimiento indígena podríamos repetir las cifras históricas del 4%. Este rato haber obtenido, según el Consejo Electoral, 19 puntos y medio. Pero frente a la realidad que se dice que por lo menos 6 puntos se nos despojaron, saber que tenemos ese apoyo no solamente es del movimiento indígena, es de los jóvenes, es de los universitarios, es de los intelectuales del pueblo en general. Bien, ahora me voy con una última pregunta porque esto es grave. Hace declaraciones, es muy vocal y acusa, acusa a todo mundo, acusa de delincuencia organizada, es gravísimo ese delito, a Guillermo Lazo. También mete en el paquete a Correa, mete también a la banca. Y yo le digo, ¿usted tiene pruebas para sustentar estas acusaciones ya de delincuencia organizada? Son palabras mayores. Le parece, si las tiene, adelante. Pero si no, ¿no cree que ya se pasó de la raya? Yo me referí a la delincuencia organizada del Correato y me ratifico en aquello. O sea, a ellos, a la delincuencia organizada de Correa, pues ni a mis. Y al candidato que hace fraude, al candidato de la banca, al que nos despoja los votos, los de los electores, ni sueñen que le vamos a apoyar. Eso he manifestado. Y en esos términos yo quiero indicar, sí. Yo pensé, o sea, la idea nuestra es clarísima. Breviamente. Ni a la delincuencia organizada de Correa, ni a la banca del fraude. A ellos, para nada. Nosotros somos la tercera línea, somos la izquierda ecológica. La izquierda que está sintonizada con los grandes problemas ambientales de esta crisis civilizatoria, la crisis mundial que vivimos. Y por ese lado vamos. Bien, pues seguimos en comunicación. Usted lo sabe. Aquí estaremos hablando. Seguiremos el proceso por la vía legal, las respuestas que haya y lo que sea necesario. Para eso son los medios de comunicación y los periodistas. Gracias, Jaco Pérez, por siempre atender nuestro llamado y por acompañarme esta noche. Lo veo, me imagino que pronto. Gracias. Un abrazo, una linda noche. Igualmente, que pase buena noche. Jaco Pérez, candidato presidencial del movimiento Pachacútic en el Ecuador. Ya vengo.